Se trata de Luis Belli, él es candidato a presidente y el espacio se llama Creemos. Buenas noches Luis, habla Juan Pablo Jünger, no sé si me estás escuchando. Sí, Juan, qué tal, buenas noches. Qué tal Luis, bueno, encantado de tenerte en este programa, gracias por atendernos, es un placer. Un placer para mí, gracias a ustedes por el contacto. Bueno Luis, recién estábamos hablando con Trillo, la idea es proponerte más o menos los mismos temas, estábamos hablando, yo te los tiro, vos elegí por dónde querés empezar, estábamos hablando de obras, estamos hablando de deportes amateur, de finanzas y de tu lugar en el Monumental. Y después si queda más tiempito, hacemos otras preguntas. ¿Qué expectativas tenés? ¿Cuáles son tus propuestas en base a estos puntos? Nuestras propuestas son las de una transformación profunda, estructural de la gestión en River, como primera medida para, como camino, vehículo, para obtener los éxitos futbolísticos, pero también volver a poner en valor el River social, cultural y deportivo, que durante este último tiempo hemos perdido, y poder hacerlo de manera sustentable. Entendemos que en términos de eficiencia de la gestión hay mucho camino por recorrer, una revisión minuciosa de la estructura de costos y gastos del club, a la vez que también explotar de manera más efectiva, o comenzar a explotar incluso, porque River, en lo que es explotación de marca, sigue conduciéndose bajo el viejo paradigma de sponsor técnico, main sponsor, y bueno, lo que era habitual en el fútbol de hace 30 años, pero todavía no empezó a explorar otras herramientas que ofrece el marketing deportivo y que, emparentado con la tecnología, lo potencian aún más. Y empiezo por ahí porque todo eso es indispensable para, primero, para conseguir resultados y que esos resultados se den sin deteriorar los indicadores financieros del club, y segundo, porque para pensar en cualquiera de las cosas que planteás y hacerlo de manera efectiva, es necesario que tengamos, hayamos puesto antes las columnas firmes. En términos de obras, River tiene mucho por hacer, tiene mucho por hacer en el monumental, primero, aquello que es más evidente y de lo que los socios e hinchas más reclaman, por ejemplo, las butacas, que son las cosas que se ven. Pero también creo que ya es tiempo de que River piense en tener un estadio moderno, un estadio accesible, un estadio sustentable, que es un proyecto de otra magnitud y que nosotros lo planteamos para una segunda etapa de nuestra gestión. Porque hay que ser realistas, los indicadores financieros de River, la salud financiera de River hoy no nos permite encarar una obra de esa magnitud sin correr riesgos disparatados, por lo cual primero tenemos que poner las cosas en orden, y además queremos hacerlo en la medida de lo posible, pudiendo financiarlo a través de la sesión de los Naming Rides. Pero además, River no es solo un club de fútbol, River tiene actividades deportivas, tiene actividades sociales, tiene actividades culturales, y tiene la particularidad, voy a empezar por lo que tiene que ver con infraestructura en términos del River social, para después llegar al River deportivo y desencadenar a la segunda parte de tu pregunta. Para que tengas un ejemplo, los quinchos externos del club, los baños están rotos desde el comienzo de esta gestión, y hace ocho meses que en los quinchos del club hay emplazados baños químicos, y los baños todavía no se arreglaron. River tenía una cosa muy linda, que era los viernes y sábados su cine. Lo recuerdo, lo recuerdo, sí, sí. Que de repente la gente pasaba el día en la pileta, comía un asado, y después tenía funciones de cine, tenía funciones de matiné, tenía funciones trasnoche. Y de esa manera la familia pasaba el día entero en el club. El cine se rompió hace ocho años, nunca se volvió a arreglar. Y así con cada cosa, actividades culturales. El otro día estuvo la muestra del Departamento Cultural, que en otros años se solía utilizar, hubo muestras de cultural en las que se utilizó el anillo de River completo. Todo lleno de pinturas de nuestros socios, de muestras de nuestros socios, de cerámica realizada por nuestros socios. Y en el teatro se hacían las muestras de baile. Bueno, esta última muestra de cultural se hizo solamente en el microestadio. Mucho más chica de lo que acostumbraban ser, sin presencia de los directivos, lo que te da la pauta de cómo, de qué valor le da esta comisión directiva a todo lo que es la vida de River por fuera del fútbol. Como actividades culturales, tenemos el ejemplo de Ajedrez, que perdió su espacio físico. Y la gente de Ajedrez anda de acá para allá, deambulando, a ver dónde pueden jugar al Ajedrez. Y yo avizoro que cuando esa gente se canse, Ajedrez va a pasar a ser una más de las tantas actividades, de ese largo listado de actividades que River tenía y después dejó de tener. Y bueno, esto lo atro también con actividades deportivas federadas, que River dejó de tener. Judo, sexto gol. Y paso al estado estructural de los gimnasios. Los gimnasios de River hoy no permiten que los principales deportes del club hagan de local en nuestra casa. El handball no puede jugar en River, el futsal no puede jugar en River, el volei cuando juega Liga Nacional no puede jugar en River, el piso del gimnasio de básquet, pareciera que si juegan de una mitad de campo para un lado es un deporte y de la otra mitad de campo para el otro es otro deporte, porque la pelota pica diferente. por lo cual obras de infraestructura para hacer hay a montones y cuando hablamos del River deportivo hablamos también de uno de los déficits de esta gestión que durante su primer año de gestión destinó a los deportes un equivalente al 8,5% de los gastos totales del club y que esa inversión fue bajando sistemáticamente año tras año al 1,2% que es hoy. Lo que te muestra a las claras la falta de interés de esta gestión por el River de nuestros deportistas que, bueno, no hace falta que les recuerde que es cuna de grandes deportistas de muchos deportes Cabrilla Sabatini y muchos que han jugado en los Juegos Olímpicos han competido en Mundiales bueno, hoy River esta gestión le está dando la espalda a ese deporte amateur. Perfecto. Y Luis, con respecto a tu lugar en el Monumental ¿cuál es tu opinión? ¿cómo lo ves en su continuidad? Trillo opinó hace un ratito de que era que nadie nadie podía sacar tu lugar en el Monumental que eso ya era algo que había quedado. El 43% de los ingresos del club provienen de cuotas sociales y abonos. Con esta estructura de ingresos es imposible eliminar de un día para el otro tu lugar en el Monumental sin desfinanciar a River sin generarle un problema de caja. Nosotros, bueno, nuestro proyecto apunta a tener un club más eficiente a tener un club que explote mejor su marca a tener un club que genere incentivos para que la familia vuelva para que nuevos socios se vuelvan a asociar para que practiquen actividades aranceladas y tenemos un proyecto para que a medida que nuestro roadmap incluye que a medida que nosotros logramos reducir los costos y gastos logramos aumentar los ingresos y logramos sustituir los ingresos de los abonos por ingresos de aranceles y además revitalizar el club familiar que recordamos y extrañamos podemos paulatinamente ir quitando lugares de TLM y devolviéndoselo a los socios estableciendo segmentos y con y otorgando a cada segmento un orden de prioridades. Perfecto. Luis, antes que me olvide le quiero mandar un beso enorme a René Salinas amiga que tenemos en común y se me viene a la cabeza hablando de ella que tu lista es la única que tiene como candidata a vicepresidenta una mujer. Sabes que te estoy perdiendo un poco Juan. A ver si me escuchas bien ahora. Ahí te escucho mejor. Sí, lo primero que había hecho era mandarle un beso enorme a René Salinas que no debe estar escuchando digo que es una amiga que tenemos en común y que se me venía a la cabeza pensando en ella que la lista creemos es la única que lleva de vicepresidenta a una mujer. Creemos es la lista con más mujeres bueno, tiene varias particularidades la lista de creemos es la única lista que sus 182 candidatos son socios genuinos del club de toda la vida es la única lista que no tiene aguilaristas ni pasarelistas es la lista que más mujeres tiene pero además es la lista que tiene a las mujeres mejor ubicadas y no por por otra cosa más que porque se lo han ganado porque son parte importante de nuestro equipo porque nos trabajaron mucho porque muchas de ellas coordinan algunos de los equipos multidisciplinarios que tenemos y lo hacen con mucha con mucho éxito tenemos a a Dolores Pizarro Davice como candidato a vicepresidente primera que además de ser la nieta del gran Alfredo Davice para mí uno de los últimos sino el último gran dirigente que dio la política de River un nivel de dirigente que lamentablemente escasean en nuestro club y lo que nos motiva a nosotros a presentarnos pero además es una profesional sensacional tenemos a Eliana Chowajian como candidata a primera vocal titular es decir si salimos segundos vamos a tener una mujer que esto no lo garantiza ninguna de las otras listas pero al menos saliendo segundos bueno solamente la del oficialismo que tiene aclara Donofio como primera vocal si salimos segundos vamos a tener una vocal titular mujer en la mesa en la mesa de comisión directiva lo mismo la primera vocal suplente también es una mujer fiscalizadora también mujeres la primera asambleísta la mujer tanto la titular como la suplente y entre bueno como parte muy importante de este equipo también está René a quien conocemos desde hace muchos años y que bueno es un motor muy fuerte para este para este espacio que que nació hace no mucho pero que está creciendo muy rápido y que tiene una primera prueba de fuego el sábado pero que es apenas la primera prueba de fuego y el día 5 de diciembre volveremos a prender las luces de la oficina para seguir trabajando por un river mejor una de las cosas que me dijo René era esa que saliera como saliera la elección y van a seguir trabajando durante toda la gestión de quien le toque porque nosotros somos socios que siempre estuvimos estamos y estaremos nosotros no no vinimos por una elección nos ha tocado ser oficialismo muchos años nos ha tocado ser oposición muchos años nos ha tocado no tener cargo muchos años pero acá seguimos estando y se acercan las elecciones y ves que aparecen nombres que en tu vida viste que no sabías ni siquiera que eran de River ni en muchos casos ni sabías que existían no es el caso de creemos por eso mientras los demás espacios considero incluso muchos de ellos te lo dicen ¿no? miembros de esos espacios te dicen bueno muchos de esos espacios el 4 de diciembre es su acta de defunción creemos va a seguir funcionando porque en la medida en que nosotros seguimos viniendo al club seguimos estando seguiremos manteniendo la oficina donde la tenemos ahora bueno el futuro que veo para creemos es de crecimiento independientemente de lo que pase el sábado Luis te meto con el tema del gerenciamiento del fútbol ¿qué opinás? y cómo si no lo querés cómo frenarlo ¿no? River acumuló muchos gerentes en esta última gestión porque a medida que pasan las elecciones bueno si nos remontamos tiempo atrás los directivos de hasta el año 2001 eran tipos que estaban todo el día en el club y cada uno manejaba su área lo hacía Donorem porque River es una asociación civil entonces no hacían falta gerentes con el tiempo empezaron a participar de la política de River personas que lo hacían por el mero hecho de financiar la campaña ya las campañas dejaron de ser a pulmón familiares Davice me cuenta siempre que el mismo y mi viejo también porque lo hacían juntos él mismo pegaba sus carteles él mismo pegaba sus afiches él mismo también descolgaba los carteles de los demás bueno ahora de 2001 2005 para acá empezaron a aparecer estas estas figuras que tienen mucho dinero y que tienen algún capricho y y desvirtuaron por completo la política del club bueno nosotros estamos representando otra cosa y queremos recuperar eso otro y esa gente que venía de esa manera al club lógicamente te imaginarás que no era la que estaba todo el día trabajando y eso eso se fue acentuando y con esta gestión se hizo todavía peor los vocales de comisión directiva de River los ves solamente cada 15 días cuando se sientan si es que vienen en las reuniones de comisión directiva y todos esos espacios que antes gobernábamos los socios y lo hacíamos gratuitamente bueno debimos contratar a alguien para que lo hiciera y así llegaron los más de 20 gerentes que River tiene hoy claro 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 decime una cosa qué pasa si Gallardo o sea si te tocara dirigir a River perdón dirigir conducir a River desde la presidencia cómo resolverías el tema de Gallardo si no continúa a Gallardo primero que nada le vamos a asegurar que lo vamos a acompañar que no lo vamos a dejar solo como lo dejaron estos 8 años que debió hacer cosas que excedían a su rol y por otro lado le vamos a mostrar cuál es nuestro proyecto que nuestro proyecto no es depender de él durante 8 años sacarnos fotos con las copas mantener la resaca de los festejos sino que nosotros queremos que Gallardo siga para llegar los lunes al club estar tranquilos de que lo futbolístico está cubierto de que el hincha está contento y tener el tiempo necesario para dedicarnos a una serie de reformas estructurales muy profundas que River necesita que llevan tiempo que son trabajosas pero que no hay una casa que se empiece primero por el techo tenemos que hacer a River hay que traerlo al año 2021 y tenemos que hacer las columnas fuertes los pilotes fuertes del River que queremos para las próximas décadas bueno Luis y decime como para ir cerrando te están escuchando los socios cuáles son tus principales propuestas que tienen que tener en cuenta en su mente al momento de colocar el voto tienen que tener en mente que para muchos de nosotros River es como un hijo y nadie de nosotros va a dejar un hijo o una hija con un desconocido queremos que lo cuiden nuestras madres nuestros padres nuestros hermanos nuestras hermanas pero nunca alguien que no sabemos quién es en quien quizá no podemos confiar cuando vayan a poner su voto el 4 del 12 van a estar dejando si lo hacen si ponen ese voto porque creemos van a estar dejando a su hijo al cuidado de de gente que es como ellos van a estar dejando a su hijo al cuidado de gente que lo va a cuidar lo ama y tiene la misma vocación por tener un River cada vez más grande que tienen ellos así que los invito a votar a este espacio que es nada más ni nada menos que la lista de la gente del club Luis la última que te voy a hacer vos sabés que mientras hablabas me ponía un poquito en tu piel ¿no? es la primera vez que sos candidato ¿no? a presidente digo yo es la primera vez que me presento como candidato a presidente fui candidato a vice fui miembro de la comisión fiscalizadora y estoy en la política de River desde que tengo pañales más o menos ¿y el hecho de cómo sentís el hecho de ser candidato a presidente? eso estaba intentando ponerme un poquito en tu piel digo estás hace un par de días y más allá del resultado de las elecciones sos candidato a presidente del club que tanto amás ¿cómo se siente? eso yo lo vivo con mucha mucha felicidad porque lo estamos haciendo con mucha convicción lo estamos haciendo por amor y lo estamos haciendo ahora yo te digo que soy completamente sincero yo siempre tuve el sueño de ser presidente de River sabía que en algún momento iba a ser candidato nunca pensé que iba a ser tan pronto y es tan pronto porque el espacio al que pertenezco confía en mí y el diagnóstico que hicimos es que no vemos en el espectro político riverplatense lamentablemente que haya alguien por quien podamos poner las manos en el fuego que haya alguien por quien nosotros podamos intentar convencer a los socios que lo voten y quedarnos tranquilos de que no vamos a quedar mal con nadie no vemos tampoco ningún dirigente como Davice por ejemplo personas con un magnetismo con un personas de otro planeta prácticamente bueno hoy la política de River está muy devaluada el nivel de la política de River y de la discusión política en River es pobrísimo superficial plagado de lóganes y bueno al no haber en el horizonte nada que nosotros viéramos superador para nuestro club bueno por qué no hacer el intento nosotros si creemos que tenemos la capacidad tenemos el equipo y estamos convencidos que tenemos mucho más valor para agregar que el resto de nuestros rival bueno Luis yo te quiero felicitar como amante de River y como me gusta la política vos estás juntando las dos cosas tus dos quizás pasiones así que te deseo todo el éxito para este sábado y gracias por estar en este programa muchas gracias a vos Juan un abrazo grande un abrazo grande y hasta pronto chau chau bueno fue Luis Belli él es candidato a presidente el espacio se llama creemos